El Palenque Tlaxcala ¡Vuelve! 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 La hora ha llegado Tres años después Estamos contigo Y será un reencuentro ¡Espectacular! La emoción La música Y la alegría son la fórmula perfecta Para celebrar a tu lado Estas fiestas llenas de tradición El Palenque Tlaxcala 2022 Te hará vibrar Con una lluvia de estrellas De talla internacional Sobre el escenario Será toda una experiencia estar nuevamente contigo Tus artistas favoritos Te esperan con ansia Para cantar Bailar Y disfrutar sus éxitos Estamos aquí Para revivir grandes momentos Junto a ti El Palenque Tlaxcala Vuelve Con estas grandes estrellas Viernes 28 de octubre Gloria Trevi Con los ojos cerrados Y detrás de él Y todos me miran Me miran Me miran No querías lastimarme No querías lastimarme Martes primero Y miércoles dos de noviembre ¡Carlos Rivera! Que lo nuestro Se quede nuestro Y que digan que no hay mal Que duró más de cien años El dolor Quisiera bajar las estrellas Sábado 5 de noviembre ¡Julión Álvarez! ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? Y fue así Un poquito extraña La manera en que llego Incomparable Jueves 10 de noviembre Banda MS Y yo le dije Que si se iba No me dolería Quiero ser El amor De tu alma Que más quisiera Que fueras El sueño Que se vuelve realidad Viernes 11 de noviembre ¡Caril León! Tú Y de nuevo tú Me hagas Que nombra Justamente el fin Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Voy a ser tu ex Viernes 11 de noviembre Viernes 18 de noviembre María José Lo que tenías por mí Era un amor despedido Yo soy una señora Yo soy una señora De una Con un hurraca En la vida Prefiero ser su amante Su amante Sábado 19 de noviembre Cristian Nodal De los besos Que te di amor ¿A cuál de todos Echas más de memos? Adiós amor Me voy de ti Botella tras botella Ando tomando A olvidarme de ella El Palenque Tlaxcala Vuelve